El IBEX 35 ha aguantado los 9.500 puntos y ha cerrado la semana con una subida del 1,3%. Este viernes el selectivo ha cerrado con una caída moderada del 0,09%, pero ha llegado a caer más de un 1%. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, destaca que se ha cerrado lejos de los mínimos de la sesión, por lo que el selectivo puede seguir escalando hasta los 10.000 puntos, su nivel psicológico. El valor con mejor comportamiento del IBEX 35 ha sido Melia Hoteles, que se ha revalorizado un 2,15%. Pero hoy hay que hablar de Banco Sabadell, que ha presentado sus resultados trimestrales y ha cerrado con una subida del 2,05%. La entidad ha mejorado su beneficio neto un 0,3%, hasta los 710 millones de euros por debajo de lo esperado por los analistas. Por otro lado, Mafra y Acciona han sido los valores más bajistas este viernes, pero hay claros de que solo uno de los 5 pesos pesados del IBEX 35 Inditex ha logrado cerrar con subidas. Por otra parte, Repsol ha caído un 0,77% y Telefónica un 0,75%. El mercado sigue mirando al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus políticas. Parece que a la bolsa le gusta la efectividad a la hora de firmar órdenes. Sin embargo, ya ha llegado el primer problema diplomático en Estados Unidos debido a las medidas que está tomando contra México. Pueden salir informados en bolsamania.com. Muchas gracias.